Julio Nebelef, operador cultural de la Fundación OSDE, nos comenta los detalles de la próxima muestra que se exhibirá en el Museo Kaquel Wincul, denominada Aquellos Dibujantes de Caras y Caretas. Estamos con una muestra que se llama Aquellos Dibujantes de Caras y Caretas y que es un pasaje por los primeros 40 años de la ilustración en esta revista. Una revista que fue un antes y un después para el periodismo argentino, que fue además la introductora en gran medida de toda una serie de dibujantes que si bien ya estaban trabajando en diferentes medios, al estar agrupados bajo una misma dirección editorial, generaron un movimiento tanto artístico como de educación del público muy importante. ¿Y a qué me refiero con esto de educación del público? A que los dibujos de Caras y Caretas realmente daban para aquellos que los leían una educación estética, un aprender a mirar lo que es un dibujo, una ilustración y también como para ver cuáles eran los personajes, los estilos de vida que habían al momento. Por eso rescatamos desde Fundación OSDE a estos dibujantes. La muestra está estructurada en base a un texto de Antonio Álvarez, quien fue uno de los directores artísticos de la revista y que lo daba como conferencia ya en la década del 60. Tomando esa base hicimos esta selección que es lo que pretende es fundamentalmente ver que 100 años atrás había extraordinarios dibujantes en nuestro país y que son el germen de los extraordinarios también dibujantes que hay hoy día. La caricatura y el humor nacen en nuestro país a partir del humor político. Ya desde la época de Rosas, los que estaban a favor y los que estaban en contra van realizando en los distintos nivelos o publicaciones que había en ese momento, van haciendo una postura política muy firme, como te digo, a favor o en contra. Caras y Caretas, a fines del siglo XIX, lo que hace es depurar en cierto sentido cierta violencia, cierto odio que había, porque esto hay que hablar concretamente porque así era, cierto odio político que se generaba. Y el humor político lo están llevando más desde un punto de vista que tiene que ver desde la ilustración que desde los textos. Y hace como una especie de equilibrio muy interesante con un sentido comercial muy amplio que le da características especiales a la revista y que hace a esto que yo te decía, de estar instruyendo por un lado, pero también generando opinión por el otro. La muestra ya se hizo en la ciudad de Mar del Plata, se hizo en Balcarce, se hizo en Necochea, se hizo en Mar de Ajó, en diferentes lugares, en donde es el ámbito en el cual tenemos relación con Fundación OSDE de manera directa. Y bueno, ahora la tenemos aquí en Maipú, va a seguir su camino luego, posteriormente, y la verdad que nos da muchas satisfacciones porque fundamentalmente toda la gente interesada en aquellas cosas del pasado, como aquellos interesados en el arte y en la ilustración, todos encuentran algo que pueden disfrutar. ¿A partir de cuándo podemos apreciar esta muestra en el Museo Cacal Winkul? Ya a partir de este próximo viernes y hasta el 31 del mes. Así que tienen bastantes días como para venir a este lugar maravilloso que siempre nos abre sus puertas.